Muchas gracias, Kike. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo amanecieron este martes? Vamos con toda la información del pronóstico del estado del tiempo para este día, porque tenemos el frente frío número 34, que se localizará en el oriente de la península de Yucatán, produciendo lluvias e intervalos de chubascos en dicha península y el sureste mexicano, pronosticándose las lluvias más fuertes para Quintana Roo. Y la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de norte en el litoral de Veracruz y la península de Yucatán, también para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá hacia el final del día. Además, el ambiente durante la mañana será frío a muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas mínimas al amanecer de menos 10 a menos 5 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Sin embargo, por la tarde el ambiente será caluroso a muy caluroso en entidades del occidente, centro, oriente y sur del país, así como la misma península de Yucatán. Continuarán las rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en zonas de la Mesa Norte, la Mesa Central y el Valle de México. Vamos ahora a las temperaturas en la República Mexicana. Tenemos para Los Cabos cielo parcialmente nublado, una máxima de 23 y una mínima de 13. Para Chihuahua tenemos solecito pero amanece frío, 5 de mínima, 22 de máxima. Para Tequila tenemos día completamente nublado, 26 de máxima, 13 de mínima. Para San Luis Potosí misma situación, día completamente nublado con una mínima de 10 y una máxima de 24. A Capulco tenemos solecito este día, 31 la máxima, 22 de mínima. Y para Tuxtla Gutiérrez tenemos cielo parcialmente nublado, nubecitas que se disiparan a lo largo del día, con una máxima de 28 y una mínima de 16. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana.